Con gran éxito se logra gestionar con la Universidad Unisangil y la Facultad de Ingeniería Ambiental y la Corporación Autónoma Regional de Santander encabeza el señor director Alexevira Costa la oportunidad para que todos los jóvenes del programa Red Jóvenes Conectados Ambientalmente puedan disfrutar de los beneficios que le da la Unisangil, beneficios como Para vincularse al programa de ingeniería ambiental aprovechando que tenemos un 20% de descuento en la matrícula durante toda la carrera que quiere decir que quienes se matriculen este 2022-2, este segundo semestre del año tendrán un 20% de su matrícula de descuento durante toda la carrera Adicionalmente se logra gestionar un curso totalmente gratuito para todos los jóvenes del programa Red Jóvenes Voluntarios Ambiental Este curso se denomina Generalidades sobre los impactos ambientales, sociales y económicos asociados al manejo del recurso hídrico para los jóvenes de este programa el cual será certificado por la Unisangil y por la CAS Además les damos la oportunidad, como estamos vinculados con la red, de recibir pasadillas ¿Eso qué quiere decir? Que todos los jóvenes que hacen parte de esta red van a poder venir a nuestra institución conocer y hacer un pasadilla durante un día, conocer cómo es el trabajo de un ingeniero ambiental Es el momento de transformar el nuevo territorio aprendiendo con la red Jóvenes Conectados Ambientalmente ¡Suscríbete al canal!